Hola chicos, acá es Armetros 2 en un nuevo video Y bueno, estamos en Counter Strike en Global Offensive Y bueno, vamos a jugar un poquito de juego de armas Creo que se llama Carregar Rarantística Y soy bastante nuevo en esto En Counter Strike Lo he jugado muy poco, la verdad Pero bueno, espero que disfruten Voy a buscar una partida y ya nos vemos Bueno chicos, ya acá buscamos la partida Ya estamos dentro de la partida Este es el calentamiento Y ya estamos Ya en 2 segundos Empieza la partida ¿Qué pasó? Déjenme jugar, déjenme jugar Ya, ya está Entonces, esto que es juego de armas 2 jugadores que mato Y me suben de arma A la derecha estamos viendo las armas que me tocan Y como es Un jump shot Un pro jump shot No me matan porque son bots Pero me mataron porque yo soy muy malo y estaba recargando Jeep Uno ¿Dónde hay otro? Cago en todo No No me mató ese bot Ese bot sí es muy malo Dios, pase de arma Tengo la pp Tengo la pp 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 Esta arma es un poco descontrolada Me dicen Oh, me reventaron Me reventaron Soy el líder de mi equipo Pues como líder Vamos a matar a todos Acá hay uno Uy Uno o uno Vamos a ir por derecha Y centro Y derecha Me bajaron Me bajaron la vida Oh, oh, oh Uy, ya habían dos Acá no está más rojo Con un tomate No maté, no maté Uy Ya sabía dónde estaba el bot John Bot John Eh, a ver ¿Por qué hay bots? ¿Por qué? Porque no se llenan el total de jugadores, ¿no? Entonces, pues por eso ponen bots Pero los bots no son tan fáciles que digamos Son muy difíciles, de hecho Me han matado miles de veces Y digamos como ese bot Me reventó Me reventó Tengo que estornar ya Acá hay uno, acá hay uno Jumpshot Oh, shh Pero Jumpshot Acá hay alguien Oh, shh No Estaba de prueba ahí A ver Si puedo Al menos Mostrarles todas las armas Que hay Bueno Ese Es bastante bueno Bueno O sea Le di una bala de todas esas Qué bien Qué bien O sea, qué bien Hago un jumpshot Oh Lo maté Ush Pero se me reventó la cabeza Se me Reventó Bueno El bot John El bot John Me la quedé con montada Algunas armas Tienen mierdas Como Esta Y lo maté De milagro Y ese Me destroza la vida entera Y ese también El bot Dennis Dennis La cara Acá hay uno abajo Oh Oh Tengo la escopeta La escopeta recortada Bien, 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 bien Creo que lo maté No, no, no No la canse de matar Me va a matar Acá hay uno Acá hay uno Me va a matar Aparece Ostras Pero qué pepas Que me metieron en el cráneo Acá hay dos Dos o cuatro Uno atrás Y uno arriba Y uno al lado Y es que ya no sé Ni a dónde me Hay uno allá Que lo vi Uno abajo Uno en Eh, eh, eh Lo maté, lo maté Uff Sandwich Te va a rebatar el liderazgo No importa No importa Y es que me lo quitan Tenemos uno de los rifles Porque creo que No hay uno de los rifles Vino acá Oh Maté pura chepa Oh Le metí uno Me va a dar A ver si podemos Matar a alguien Desde acá Se lo bajaron A ese Bien Mis compañeros Están bien Unos cop Unos cop Unos cop Unos cop Unos cop es bastante Unos cop Denizme la pela No hay nadie No hay nadie allá Creo que están Derecho Listo Uff Pero esto está con toda Matarme Con toda O con nada Mentiras Fueron dos Fueron dos Y a uno Le alcancé A dar Estos rifleses no me gustan Porque nos tienen Bastante Daño Nadie Uno atrás Uno atrás Ay Me han arregatado Asco No pasa nada No pasa nada Pero mucho Me han arregatado No lo puedo matar ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Listo Por fin Tengo la La ligera La ligera La pistola La pistola Leí dos impactos Y me dio cuatro Bastante diferencia Ay No O sea Una bala Y lo mataban ¿Qué me pasa? Ni todo Ni todo Ni todo Ni todo Ni todo Por fin Mato No Apenas lo vi Es que se arriesgó Y no puede ser nada Acá hay uno Va a morir Oh Sí Lo maté Se lo robé Se lo robé ¿Dónde están? Ush No pasa nada Porque me mató Pues el otro Bien 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 Ush Oh Se estaba arriba Tenía una pistola No Ahí se ven Yo que La P Dos cincuenta Tengo Ese Están pistolas Ya Están pistolas Están cuchillo Eh El último El último La última Arma Muérete Inmundicia Asqueroso La arma es una vacía El block El último Es Es El cuchillo Eh Y Lo que hace El cuchillo Pues es Acuchillarnos Obviamente Pero es la última Arma Eh Bueno Lo quitan Lo quitan Lo quitan Voy Desde ese Primero No Bueno Lo acuchillaron Siren que Al frente Nosotros Tiene el cuchillo Es un cuchillo Dorado La block 18 Y sigue el cuchillo Dorado Bueno Entonces Ya saben Esto es Juego de armas Like furitos Si les ha gustado Y espero Les haya gustado Que de segundo En la partida Eh Bastante bien Para un noob Como yo Que soy bastante Principiante Entonces Like furitos Y comentar Si quieren más Eh Counter strike Hasta luego